y es un reclamiento que sea lo suficientemente... Ni el reto de la Secretaría General del Partido Socialista de Euskadi que ha apretado la agenda en cuatro semanas ha sido debido a que tenemos mucho interés. Mucho interés no solo por la materia, sino también por las propias de gobierno vasco que haga o a otras instituciones incluso, porque aunque estamos... Pero fundamentalmente pensando más en el ámbito del gobierno vasco que es el final. Jueves, que yo no voy a poder estar en la presentación porque tengo pleno ordinario en Vitoria y no... ...que trata un poco de que todo ese ámbito social, tanto de la responsable de ASB que llamamos... ...que hay puntos donde las personas no tienen que se pueden acercar. Entonces, hay grupos de voluntarios que tienen que ser formados, que tienen que estar continuamente informados y tenemos que... AVI, la ISECA, responsable de dos. ...las inquietudes de las personas por ser voluntarias y de intentar... Visita un primer encuentro, espero que sea una relación fluida la que tengamos... Manu Moreno es el coordinador general de las cinco redes del ámbito... Bueno, pues con nosotros. Es un equipo electivo muy potente. Injustiéndimos porque socorro atrae bastante, ... ... Y Qué escuchato? ...